En el programa de hoy quiero contarte de dónde nos salió la inspiración para este nombre de homilía de la calle. Pero ya en el año 2018 teníamos la idea de hacer este podcast. Yo me acuerdo que uno salía caminando, porque en ese entonces a veces uno todavía podía caminar. Significaba que habíamos tenido de una u otra manera un acercamiento profundo. El concepto del quinto encuentro basada en esta escritura de Lucas. El propio Jesús se acercó y se puso a caminar con él. Esto es espectacular, porque cuando uno se encuentra con alguien en la calle, a veces por obvio motivo sabemos que a cierta persona no le está yendo bien. Esto no es lo que Jesús decide hacer. Y él a pesar de que los ve como los ve, dice no, yo tengo que abordarlos porque no puede ser que estén ahorita entristecidos. Yo tengo que hacer algo para que salgan de ese estado. No, Jesús le hablaba a pescadores. Si no entiende las enseñanzas de Jesús a través de las parábolas, bueno, es mejor que repita el año. No es verdad que ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras. Creo que las enseñanzas de Jesús las puede aplicar cualquiera. A que cuando Jesús salga a nuestro encuentro, muchos estamos ahorita llenando del pan. Pero tenemos la suerte de poder seguir comiendo de su palabra. Marcos tiene una manera de escribir espectacular. Y es como que si uno viviese la historia así en tercera persona, como que si uno está, yo te aseguro que a veces uno dice, oh, yo quisiera encontrarme con Jesús, oh, yo quisiera... No, él siempre va a salir a tu encuentro. A veces tenemos nosotros también que poner de nuestro lado y hacer esa pausa. Muchísimas gracias. Recuerda, soy tu amigo y servidor Wilfrido Matamoros. Esto fue Homilía de la Calle.